Ha sido a mi parecer justo en el sentido que ellos han buscado su gol y sobre todo han amarrado atrás con una muralla grande y enorme como la muralla de Ceuta el equipo lo ha amurallado totalmente tanto con Tito Noz y con Jaime ese Tito Noz que nos ha hecho un daño enorme ese centro del campo que no encontramos nitidez plena para hacer un juego ofensivo la calor, la poca experiencia que se ha tenido en algunos aspectos en el campo de fútbol sobre todo para la hora de atacar, hay que bajar el balón nos lo hemos raseado, nos lo hemos puesto en bandeja decir que el próximo partido esto va a cambiar y si no, desplacémonos hasta Sanlúcar de Barremeda, hasta Tito Tierra, Israel Bueno pues si, la semana que viene se desplaza para el campo, el estadio del Palma de Sanlúcar bueno y también un equipo duro que creo, si no me equivoco que ha caído en casa del Alcalá Ah si, pues si señor, pues creo que si, iba perdiendo 2-0 ¿no? Bueno señores, así se lo hemos contado y así lo hemos visto ojalá esto cambie rápidamente para el próximo partido y para el próximo, al siguiente que viene, que tenemos aquí la cita en arco ojalá esto cambie sobre todo se aprende, se cambia fallando fallando, cuidado y yo creo que el trabajo fuerte lo va a tener Keiko Rosano esta semanita y nada más